Sin Anestesia Sin Anestesia Sin Anestesia Sin Anestesia Sin Anestesia Han llegado muchos mensajes de felicitación, que agradezco, por el programa que iniciaré el 14 de enero en 97,7 de FM, la estación hablada de Arroba Radio Centroms. Reitero mi agradecimiento, y mi compromiso de seguir haciendo periodismo profesional, honesto y veraz. Julio Astillero Arroba Julio Astillero December 7, 2018 Asimismo, destacó que el reemplazo de Lourette de Mola es uno de los periodistas más relevantes en Twitter. En cuanto al programa de Carmen Aristegui, Radio Centro informó que no habrá modificaciones y que seguirá siendo conducido por la periodista. Fuentes, Proceso y Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.